Rusia instala un campamento militar en Bielorrusia, a pocos kilómetros de la frontera de la Unión Europea en Polonia. Los militares rusos que se han desplazado a la zona son de la unidad motriz de fusilería. Realizarán ejercicios conjuntos con los soldados bielorrusos del 10 al 20 de febrero. Según los ministerios de defensa de ambos países, su labor será la supresión de agresiones externas, combatir el terrorismo, interceptando armas y municiones, así como la lucha contra grupos armados ilegales de sabotaje y reconocimiento. Ante el despliegue militar, Estados Unidos ha recomendado a sus empleados de la embajada que tiene en Bielorrusia que abandonen el país. Teme una invasión rusa de la vecina Ucrania. Además, el ejecutivo estadounidense ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Bielorrusia. Rusia ya ha insistido en que no tiene intención de invadir Ucrania, aunque continúa realizando maniobras en la frontera con decenas de miles de soldados. Rusia ya ha una pregunta. Gracias.